Bueno, Victoria, y como decíamos, te vas a ir más tranquilita en verano, ya con tu liderato ya afianzado de cara a la siguiente cita, que ya será septiembre. Cuéntanos, ¿qué te has encontrado? ¿Qué tal el recorrido? ¿Qué tal las sensaciones en general? Pues me ha gustado mucho, muy bonito, nada más que después de la primera bajada, el paisaje era espectacular. La sierra como se veía, los cortados de la derecha, el río, bueno, es espectacular. Me he disfrutado muchísimo, me ha resultado sencilla, ha sido fácil, alguna bajadilla un poquito más complicadilla, pero bueno, ha sido muy bonita y lo he disfrutado. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento de la prueba? El mejor cuando estábamos más o menos en la mitad del puerto largo, porque había muchas S, se veían muchos mallocs de colores por arriba y veía lo que me quedaba y era bonito. Y lo peor quizás, pues, claro, la altura de carrera que yo iba, pues, habían pasado ya muchas bicicletas por la Perea y estaban muy sueltas. Pero bueno, vamos al baño. Debajo un buen sabor de boca, buenas sensaciones de aquí. Imagino que ahora un poquito parón en verano o todavía nos queda alguna competición. Nos queda la semana que viene del Open de Andalucía. Bueno, pues Mercedes, muchísimas felicidades por esa victoria, muchísimas felicidades por ese liderato con el que te marchas en verano y la mayor de la suerte para lograr esa temporada. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos a Mercedes.